Come, 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 come V- A ver que pasa Como lo odio a Lion Vamos a ver lay ve Petito Rudo amarillo pato Eso sonneo F2G auspiciando a oyando a kak2019 Buena lectura Me esta haciendo un juego inteligente acá en este momento manteniendo la distancia y claro evitándolo más o menos la presión que te puede poner blanca con sus grosas extraños y todo eso los saltitos cortos, no alcanzo a tirarse abajo, casi le castiga casi tira el focus pero con todo le da lo mismo todo, no le importa nada a ver qué pasa aquí, está muy parejo así, pero aún así lo que está haciendo acá con un poquitito más aquí voy a empezar con el tontero se ponía uno al caja de tiempo, ahí creo que ya se lo puede haber que activado con mechujado el super no, con el super es más rápido entonces no tenía super ahí, no, hasta que tenía el crucho uuuh, increíble, como le pegooo le pego por lo que una gran perda, si ¡ahí! 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 Tropea ahí entró, sí ¡upa! le pega el Rolly X ¡oh, ahí de verdad! ¡acepa! ¡ahí! ¡ontra! ¡oh! ¡cáre palo! Si lleva una cantidad considerable de daño, no les sirve para llevar la ventaja, pero... A mi me gusta combinarla con el Chorrogan, el Chorrogan Ultra Si, el daño de ese combo es tremendo ¿Pero te das cuenta de la presión que esta haciendo Kako en su manera? Como que manteniendo una cierta pausa Uhhh, lo tiró al aire, o se lo pegó Uhhh, se lo hizo eh Uhhh, el daño ¿Como bajó? Parece que estaba casi lleno el Chorrogan Ultra Si Ah si, pues mira la guía que le quedaba Vamos a ver que entra ahí Primer golpe para Uhhh Para gatos Agarra a cambio al lado, le entra al juego, uuuuuh, le techea Los combo chicos, agarra y no le compro ninguno los dobles, te echa los doooon Agarra Tenta entrar con golpe neutro Kako como que ya perdió más o menos el juego que le estaba haciendo Ahora están, eh, tagados con un claro dominio Entendiendo más o menos que es lo que hace, lo que esta haciendo Kako para presionarle Un gran arma para presionarle Se vara con Ultra, yo hubiera barado con Ultra Uff Ahí esta, uuuu, salió Y off, la electricidad. Es muy difícil saber cómo cubrirse en esa situación de crosshair. Si, es súper complicado. Uy, le voy a estar atrás de Kako ahí. La verdad es que como te mencionaba recién, ya Gato entendió que es lo que está haciendo Kako. Y en base a eso, tiene una ventaja considerable en lo que es la pelea en sí. Ay, esto graba al otro lado para meter presión. Uy, Karen es malo, se fue con el Focus y no entró. Y el Sadoken. Buen counter hit ahí. Agarra, los de Shea. Se tiró con todo con el Ultra. Vamos a ver si lo pega. Creo que no lo pega. Pero yo sí lo pegó. Sí, lo pegó. Sí, lo pegó. Sí, se lo pegó así. Por un momento no sé qué pasaba. ¿Ha pasado situación así? Sí. Cuando se abre muy el tiro. 1-1 en round. Buena esperada por parte de Kako en el momento de aguantar la presión. Es complicado el Blanca. Sí. No hay personaje que la tenga fácil contra Blanca. Insistió con la patada y le terminó saliendo. No, 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 no. Estaba jugando igual. Así como que... Nadie le ha costado a ambos. Está super peleada la cosa. No hay чем la patada ni se engancha. Les cuesta entrar. Les cuesta asegurar los combos. Les cuesta asegurar los daños. Es complejo. Uy, ya tení haber entrado dos patas. 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 Patas, patas muy bien. tane. ¡Uhhh! 1-1. 1-1. De no creer. De no creer. Y atrás Mario Bro 1 a 1 eh Interesante lo que esta proponiendo Kako respecto al juego de gatos Lo vimos perdido en un momento Lo vimos como que había perdido el vestido Si lo perdido en un momento en que mantuvo la presión y simplemente se lo llevó Aquí cualquier cosa puede suceder Increible Si cualquier cosa puede suceder acá Solo Dricks and Fight aquí cualquier cosa Dricks and Fight Como siempre cualquier cosa puede suceder Nada está escrito Es un Dricks and Fight más Como que esta agarrando más confianza Acá te estaba remontando el juego Veía la ventaja Uff ahí caco Como que esta rounda siempre nos pareció al comienzo de la pelea anterior Que también tuvo una presión Una presión Una lectura mayor por parte de gatos El Sexy El Sexy No te lo puedo creer Uy ahí entro pegando caco Oye tío Oye tío al toque si cuando me pare voy a botar todos los cables Voy a botar toda la hueá Voy a botarme el rorro El rorrazo La gran rorrazo La gran rorrazo La gran rorrazo Esperemos que no Jajaja La gran D No lo voy a agarrar Se la arranca Uff que baladito Ahí era para patabola Agarró No Que pasa ¿Que pasa? Cross up No no entro así nomas Agarró nuevamente Uuuuuuuu Uuuuuuu que más opa se la va a llevar el gato, se la va a llevar el gato ahi era el ultra, se la llevó se la llevó 2 a 1 para ETS Gatos contra Kako Gazzabo que va a luce el braquet